The Rock Johnson impacta publicando una foto de su novia mientras ella le da pecho a su bebé Data Content Barra Baja Modified Barra Baja Date Igual a Data Content Barra Baja Publised Barra Baja Date Igual a 2018 a 0 6 11 ZT 6 y 39 0 0 0 Z Data Content Barra Baja Sound Barra Baja Home Barra Baja Platform Igual a Home Data Content Barra Baja Type Igual a Article Data Path Igual a Mamas y Bebés The Rock Isu Novia Amamantando Data Referrer Igual a Data Search Igual a Data Content Barra Baja Is Barra Baja Post Igual a Post Data Time Barra Baja Ink Barra Baja Application Igual a Frontend Data Time Barra Baja Ink Barra Baja Brand Igual a People in Espanol Data Data Title Igual a Dwayne The Rock Johnson Type Other Text Photo Relevance 0,07 670623 Disambiguación Type Person Text Beb U00E9 Relevance 0,068079695 Disambiguación Type Person Text Johnson Relevance 0,013885265 Disambiguación Type Other Text Pecho Relevance 0,009878758 Disambiguación Type Person Text Hija Relevance 0,008288455 Disambiguación Type Person Text Disambiguación Type Other Texts Sorpresa Relevance 0,0073818387 Disambiguación Type Other Text 5,789,316,044,001 Relevance 0,005633276 Disambiguación Disambiguación Dos Sentiment Magnitud 4,7 Score 0,2 Label Positive Language Data Content Barra Baja NLP Barra Baja Categoría Es Igual a Mayor Que E Disambiguación